Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo bien? ¿Estáis viendo en pantalla? Bueno, por cierto, me olvidaba ya de presentarte. Estamos con Caramelo. Hola, ¿qué tal? Estaba aquí... Ah, sí, estaba haciendo un spam pick. Bueno, gente, pues como bien, podéis estar viendo en pantalla la nueva forma de jugar, Sofía. ¿Qué estáis viendo? Bueno, para la gente que no lo sepa, hace unos días ya lo pusieron para... ¿Qué hace era? ¿El humo sin darte cuenta? En la anterior partida pasaba lo mismo. Bueno, lo que os iba comentando. Básicamente, para la gente que no lo sepa, ya hace unos 3-4 días, porque no me dejé hacer rappel, metieron en el juego el parche este de mitad de temporada con el cual venía... Ojo que sale. No sale porque hay una Gleimor. No sale porque hay una Gleimor. El parche este de mitad de temporada que viene, en este caso, con un nerfeo bastante importante para la... Te voy a decir el modelo, pero no me sé el modelo. El arma principal, en este caso, de Sofía, el fusil de asalto, le han hecho un nerfeo bastante, bastante importante, que para la gente que no lo haya visto, ahora mismo estará saliendo en pantalla también. Las notas del parche las tendréis ahora mismo saliendo en pantalla, el vídeo que lo hice. Así que lo tenéis todo por ahí, amigos. Pero como digo, hoy vamos a hablar de, en este caso, la nueva forma de jugar con Sofía, con la LMG tan deseada, que bueno, me he traído a una persona que nadie creía en este arma y la estaba utilizando como un loco, la verdad. Sí, sí, el loco. ¿Quién es el loco ahora, sí? Pero sí, sí. La verdad que era una locura, tío. De las primeras personas que confiaban en ese arma, gente ahí abusando de ella. Tengo que no tener vídeos de ahí. Esto, en principio está limpio. A ver si me puedes quitar. Te voy a quitar. ¡Ay, que me caigo por la trampilla, tú! ¡Ay, Dios mío! No, tú, no tengo... Por cierto, para mí te recién vacunado, así que si lo veis... Me han roto el dron, no sé dónde, ¿vale? Sí, eh, Metallica. Y no te voy a poder romper los, los este, porque no tengo... ¿Has ganado Pepo? Sí. Ah, pero creo que lo ha gastado. ¿Tú tenías que alimentar a hacer una cosa? No sé, bro, no sé en qué lo he gastado. Lo he gastado, creo, en abrir la trampilla o algo, no lo sé. A ver, vamos a ver. Tenemos gente en Metallica. Ahora he comentado, gente, porque la verdad que estamos en un momento, digamos, crítico. ¿Hay una persona por atrás? ¿La trampilla, creo? No, está en el bar, tú. La mago, qué pesado, tú. Te curo. Sí, vale. Me voy de aquí. Estoy muy tocado. Sí, vale, vete. No sé qué hacer, Caramelo. Sí. Yo te curo, Metallica. ¿Sí? Vale. Le podemos esperar, si quieres. Sí, tío. Coyas posi de... de estiércoles, literal, tú. Aguanto un poquito para aquí. Vale, bueno. Buena. Buena, 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 buena. ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Cocina a uno, vale? ¿Cocina a uno? 10 segundos, Pablo. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Hostia, pues eso estábamos jodido, esto. ¿Vale, una al fondo? Soy Metallica, soy Metallica. No, no, nos da tiempo ya. ¿Se muerta por titán, por mirado? Finalmente, ¿qué pasa con el tiempo? Tío, es que... Impresionante. Me pongo aquí a hacer la introducción, a comentar todo lo que quería comentar, porque luego se me olvida. Y claro, pues se pasa la ronda rápido. Bueno, lo que os iba diciendo, básicamente hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar la nueva forma de jugar con Sofía, con esta LMG que nadie confiaba. Y que ahora vais a tener que confiar, porque claro, sobre todo, la gente de consolas, la verdad. Porque sobre todo, pues eso, es un arma que, la verdad que es súper buena. La LMG siempre ha sido una metralladora impresionante. Pero claro, siempre ha pasado, por así decirlo, por la sombra del fusil de asalto de Sofía, que para mi punto de vista siempre ha sido muchísimo mejor. Pero sí que es cierto que ahora con el nerfeo que tiene, claro, con el gran aumento de retroceso que tiene el fusil de asalto de Sofía, ahora la gente está empezando a utilizar la LMG, porque muchos, bueno, me lo comentó ayer, mucha gente me dice que incluso el retroceso de Sofía que tiene a día de hoy es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, la verdad que eso, sinceramente, pero bueno, vamos a ver. Tal cual, o sea, antiguamente la LMG era un poco más, parecía un poco más troll, no sé qué, pero realmente era muy buena arma. ¿Qué pasaba? Que la M7 se hizo decir el fusil de asalto de Sofía era muy bueno, ¿vale? Pero bueno, también tiene una cosa, que se va a poder hacer exactamente lo mismo. Igual no va a poder apuntar tan rápido como puede apuntar con el fusil, pero igualmente es un arma perfecta. Además, sobre todo, ventaja de las LMG que la gente sabe, cuando tú ibas a poner a plantar, tú empiezas a expirar y empiezas a tirar muchas balas con la LMG. Que tiene 150. No, y pasa desapercibido. Es decir, tú puedes ponerte a plantar, te pones a disparar al lado del plante con la LMG, y la gente no escucha que está apuntando. Literal. Un poquito más de encaramelo, no pasa nada. Literal, porque es que es lo que os he dicho, tiene 150 balas. Es que literalmente, con esa cantidad de balas, es que no tenéis ni que recargar. ¿Sabes? Aparte, lo que he comentado yo antes, sinceramente, tiene una recarga, bajo mi punto de vista, de las más rápidas, comparándolas con otras ametralladoras. Pero sí que es cierto que, a ver, aparte, tiene todas las miras y demás, ¿no? Que, sinceramente, aunque no se utilice ya el fusil de asalto, tipo, la ametralladora es una auténtica locura. Y al fin y al cabo, la gente de consolas... A ver, espérate. Sí. Están abajo. O están arriba otra vez. Están arriba otra vez. No, pero lo que iba diciendo, que la gente de consolas, al fin y al cabo, os vais a tener que acostumbrar a esto, porque es que el retroceso que tiene la M7-2 es una locura, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Creo que está en el gimnasio. Sí, porque han referido ahí atrás. Ah, sí, no te hubiera dicho que estaban abajo, sin porción, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene el típico escudo este. Vale, como te tenía un poco de envidia, me he cogido otra meta ahora, ¿vale? Sí, sí, sí. Voy a abrir... Sí, voy a abrir a Alemania. Ha saltado a un tío a garaje, ¿vale? Vale, pues voy a tornear a Alemania y voy a ver si me puedo tirar de aquí del tire. Vale, a Alemania no hay nadie, ¿eh? No está ni conectado ni nada. Hay una trampa, ojo, porque hay una... ¿Me la puedes romper? Está cerca mía. Sí, bueno, la ha roto y me la dio. Vale, perfecto. Pues nada, pues entra. Vamos a meter el último segundo, ¿eh? Está bien, en plan... ¡Arve, arve! Vale. Eh... Vale. Tú 12-4 me he comido, tú. ¡Bing! Ok. Valkyria cocina, ¿vale? Espero que el Maverick me esté cubriendo. Aquí está. Espera, que está buena, aquí arriba. Valkyrie en giche. Ya acaba. Muerta, Valkyrie. Vale, ok. Muerto, Valkyrie. ¡Vale, let's go! ¡No! Me está holdeando, tío. Nada, le he jugado agresivo. Tenía muy buena... Tenía muy buena posición aquí la Frost, la verdad. Lo ha hecho muy bien, sinceramente. No, pero sí, sí. Se ha asesinado el cura lo de la LG, vaya. Y encima tiene un daño que flipas, ¿eh? Tipo, no tiene sentido. Nah, es que esa positiva, tío. Esa positiva. Yo he visto de primeras, tío, pero por no... Me he confiado, tío. Le he jugado agresivo yo, tío. Yo también lo he hecho mal. Me he metido aquí, literalmente, como si estuvieran en otro lado. No me he sacado aquí. Mira que solo podían estar aquí, la verdad. Lo voy a agresivo con si llegara a esta Frost, porque el pulch está abajo. Si se llega a la Frost, se la puede hacer, pero claro, no sabe cuál es su pose. No sé si se habrá movido algo. ¿Qué le lo tiene? Eh, detrás. Ay. ¡Tiene! ¡Madre de Dios, tú! ¡Madre de Dios, tú! ¡Ay, buena! ¡Ojo! No, pero no le saque la pipa. ¡Ay! La peón. A ver, ya está un poco tal. ¿Por qué no hace la primera y...? Por espabilar, ¿pero qué hace, tío? Bueno, ¿por qué no recarga el espabilar este? No sé. Mucha skin, pero luego... ¡Lamaoito! ¡Ojo! ¿Va? Está en construcción, se va para atrás. Sí, va rota. Bro, ¿pero por qué no hay puseas? ¿Hay Thunderbird? Sí, ¿no? No. ¡Buah, vaya cagada, cabrón! ¡Madre de Dios! ¡Esperate que no hay rota ahora para Alemania! Madre mía, el otro también. ¡Wow! Contraction, contraction. Es un pink. Es un... Es inside now, ¿ok? Pink. On Germany, Germany. Tío, no, pues... Pfff. It's behind. Alemania creo que se decía Germany, ¿no? En inglés, creo que era. Sí, pero ellos no se lo llaman Alemania. La llaman Oso. Ah, bueno. Ojo. Nada, tío. Vaya tela, tío. Bueno, pues nada, gente. Ahora, en la tercera ronda, remontamos esto. Si esto al final es así, la verdad. Pero bueno, comentar un poquito... Espérate. Espérate. Eh, ¿le da tiempo? Sí, sí, sí. Sí, porque justo lo ha encontrado en el momento... Sí, no, no, no. La verdad que eso, por cierto... Dime, dime. Bastante buena. Lástima que el amigo Dimitri, pues... Bueno. Sea un poco de su casa, ¿no? La verdad que sí, tío. Por cierto, hoy nos han vacunado a los dos, Caramelo, con sus 28 años. Y yo con mis 15. La verdad que aquí, en Murcia, vamos bastante, bastante rápido. A mi primo, que tiene 13, 14 años, también lo han vacunado allá. Porque creo que era a partir de los 12, los 12 hasta los 20. Y la verdad que bastante, bastante, ¿no? Voy. Debo un segundo. Perfecto. Y eso, la verdad que he notado un pequeño pinchado. Ya me lo dijo Melo en su día, que no iba a notar nada. Pero llego al sitio y veo a una chica de mi edad, un año más, un año menos, tal. La veo desmayada y digo, pero ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿Esto qué es? Me van a meter una bomba nuclear, vamos, en el brazo, ¿eh? Venga, no pasa nada. Yo ya tengo fibra óptica en casa. ¿Me pasa así? El 5G llega ya temprano. Pero no, sí, sí. Nada, ha sido un pinchazo de nada. Y la verdad que aquí estamos grabando y dándole caña un día más. Así que nada. Aquí no defraudamos, no decaemos, gente. Nos vacunan. Fíjate, mira Pablo, volando, dos bajas. Sin vacuna, hubiera hecho ninguna. Te protocolo, ¿eh? No, 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 tú. Joder, qué mala suerte estamos teniendo hoy, ¿eh, gente? Dos partidas que llevamos jugadas y no me sale absolutamente nada con esta metralla ahora. Bueno, impresionante. Luego llega otro día y boom, ya está. ¿Sabes por qué a mí sí, a ti de momento no? Porque la vacuna no te ha hecho efecto todavía. Claro, tío. A ti te ha dado super depoledro, ya. No, no, a mí me ha dado, sí, sí. Me ha rejuvenecido, ya me ha quitado la barba. No, dice, antes de empezar el vídeo me dice, no, eres rejuvenecido 10 años, ¿eh? 10 años, sí, sí, me siento un chaval ahora. Lo ha dado, tú. Joder. Mira, una cosa que te iba a decir antes, que tú dices, ¿cómo se dice en plan Alemania no sé qué, Germán? Y digo, sí, pero ese callout, los guiris no lo llaman así, no lo llaman Alemania. Le dicen bear, en plan, bueno, oso. Oso, sí, sí, bueno, yo llamo Alemania porque hay una bandera alemán, así que yo qué sé. ¿Ves, vamos para azules? Sí, voy contigo. Y tú me digas. Ojo porque hay un pavo ahí. Te tiro stun y le puseas. Uy, pues... Vale, pues... Ah, pues sí, ha muerto todo, ¿qué ha pasado, coño? Vale, escuchen. Ese quién es? Es eco, ¿eh? No, es Skype. Vale, eso es un normal, él tira mal la... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Eh, vamos a aguantar aquí un poco, si nos van a pusear. Si ya saben que estamos aquí. No, no, son cinco. Vamos a 0-2, ya después de jugar recibo. Sí, sí, sí. Vamos a aguantar aquí un poquito, gente, a ver si nos pusea uno de azul o uno de la puerta. Y le metimos ahí un tiro bastante, bastante potente. Vale, voy a... Embaitear un poquito. De hecho, escucha, yo me metería por capilla, ¿eh? Sinceramente por chaquetas. Sí. Vamos a perder la tuya, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo diría que sí, porque aquí nos van a estar holdeando y entrar por aquí y se... Entramos del tínel. Nosotros nea... En la vacuna no hace falta de nea, gente, ya sabes, de nuevo. Vaya dupla, ¿eh? Te digo, vaya dupla. Ahora que sí. Muerto. ¡Ah! Que hay otro, tú. Está el mozi cubriéndole la novia, tú, cerca. Vaya hostia, le he pegado el pulse, tú. Vaya hostia, le he pegado, tú. Vaya dupla, en verdad, tú. Tío, pero tú tienes 36 balas, ¿no? Ah, no, que no he recargado, tío. Ah. No, tengo creo que son 80. Todas las ametralladoras, tío, más o menos la... Es que son 150 balas las que tiene... ¡Fua! 50 balas más. ¡Fua! Pero es que esta tampoco se mueve, ¿eh? Es que esta es una locura, tú. ¿Es que la ametralladora no se mueve? Sí, es una locura, bro. ¡No! ¡Ojo! Uno para tres, velo. La vacuna definitiva... Vamos, te guiará. ¡Ves, no! A ver... No tienes de fuser. ¡Azul! Tío, ¿qué coño me he hecho así más, loco? Oh, qué pena, si aquí tan cerca. Tiene que haber aguantado aguantado a esto. Me voy a haber metido con la cegadora, tío. Pero pensé, digo, hostia, tiene muchísimo cooldown, tío. Vale, igualmente digo, las ametralladoras en este juego están en rutas, perfectual, ¿eh? Todas, además. La verdad que sí, es que no tiene retroceso la finca, la verdad. Igual, la que peor veo, que incluso podéis hacer un vídeo sobre eso, Pablo, el tema de ametralladoras y tal. La que peor veo es de las... De la M249, que es la de Capitao, Grillo y tal. Esa creo que es de la peor. Pues esa a mí me gusta mucho, tío. Esa a mí me mola mucho, tío. Es que todas las ametralladoras son buenas, diría, tío. Sí, no, tal cual, como tal, sí, sí. Bueno, pues vamos allá, amigos. Lecho, vamos a ver qué tal. Nosotros pillamos una Living con la mira 1.5, ya lo sabéis. Ahí tenéis también el vídeo en el canal, por si queréis echar un vistazo. Y Caramelo, Bill, bonito. La dupla. Sí, además acá no fuera gente, porque sí, a ver. Vénete, tú y yo, esta partida está más acabada, porque bueno, soy el amigo Dimitri, que ya me jodería estar con 25 de ping y llevar una kill. Pero bueno, vénete, no pasa nada, amigo. Bueno, lo que se iba comentando, lo he dicho antes, el tema de la ametralladora para consolas va a ser impresionante. De hecho, la primera vez que hice el gameplay con el tema de la nueva Zofía y demás, muchos de vosotros que sois de consola me lo dijiste. Pablo, sinceramente se va a utilizar muchísimo en este caso la ametralladora por eso mismo, ¿no? Porque va a ser tan complicado de controlar el fusil de asalto de Zofía que va a ser imposible utilizarlo en consola, ¿sabes? Entonces, no sé, la verdad que yo os recomiendo que le deis un try a esta LMG, porque encima es una de las mejores del juego. Lo que pasa es que muy poquitas veces se ha utilizado. Pero es una locura, de verdad. Es una auténtica locura y darle un try porque lo merece mucho, tío. Vale, estoy contigo arriba. Sí. Vamos a aguantar aquí. Y encima, pues aquí tenéis a Melo, que literalmente ha subido 58 brillos con la LMG esa, haciéndose pues jugadas impresionantes, vaya. Te tira flash para limpiarte. Vale, limpiado de mierda. Un segundo. Está a la izquierda. Eh, le veo a Sombra. No cabe, se le hizo. Vale, es que no me pusieron, ¿vale? Vale. Ahí se va a venir Granada seguramente ahora. Va a haber una flashita para aquí de atrás. Otra flash. Me puse ahora seguramente, ¿vale? Se esconde el pavo. Se esconde el pavo, tú, qué pesado, bro. Vale, igualmente estamos aquí perdiendo mucho tiempo. Buah, cuánta gente hay metida, tío. No, no, no. Se están intentando limpiar, pero no pueden. Vale, me escapo de aquí, ¿vale? Vale, tenemos una limita también abajo. Sí, vente, vente, sí. Vente fuera. Tengo un aquí conmigo encuadrado, ¿eh? Sí, voy a matarlo. Dale. Azul, diría. Sí. Muerto. Ahí está la nota. Vale, buena. The Fusher. ¡Oh, y otro más en azul! Azul conmigo. Arriba. Oh, le he pegado, pero está también la puta sucia. Estaban ahí todos, tío. Estaban ahí todos, la verdad. Ya. ¿Buena? La caballera, qué buena. Vamos, amigo. ¡Auy! Pues ojo, porque a esto nos empatemos el gameplay tour de 45 minutos y ahora acabemos con la LMG, ¿eh? Bonito, bonito. La doca creo que está bueno de vida, ¿eh? No le se le veía ni la vida en esto. Creo que estaba bueno. No sé, la verdad, pero bueno, la gente que esté viendo el vídeo lo habrá visto. Literalmente le estaba viendo todo el rato la sombra y el pau no asomaba, tío. Estaba súper cagado, tío. ¡Lama! Lo ha jugado muy, muy, muy defensivo. Pese a que iban 0-3 o iban 0-3, ¿sabes? Pero bueno, vamos al dinero. Vamos, escuchen, nos vamos a jugar así, Agresio. Me voy a pillar otra Libby, gente. Yo, sinceramente, de verdad, quiero... Vais a tener un gameplay próximo de una muy buena partida con la Libby, tipo, con muchas kills. La voy a empezar a utilizar muchísimo ahora con el tema de los directos, que voy a volver y demás. Y de verdad que estoy enamorado, tío. Con la MX4, con la 1.5, de verdad que me encanta, tío. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y con la LMG más de oído. ¿Sientes cositas por dentro, Pablo? A ver, un poco. Por la MX4, con la 1.5, la verdad que está muy guapa. Esa es por la vacuna también. Sí, la verdad que la vacuna a lo mejor... No, pero en serio, no siento el brazo ni cansado ni nada, ¿eh? Yo creo que la gente exagera un poco, Melo. No me jodas. No. Te metí una cosa. Eso ahora no, pero es a lo largo de todo el día. O sea, te vas a notar... A mí por lo menos me pasó, ¿vale? Pero me un poquito, un poco de molestias en el brazo, ¿vale? Hay gente a la que le duele un montón, ¿vale? Y otra que nada. A mí, por ejemplo, la primera no me duele absolutamente nada. Te metí una cosa. Ha sido un paco de cuidado porque normal la vacuna se pone en el brazo más pocha, ¿no? Y que no te dices, ¿qué ha hecho Pablo? Dice, no, no, cómelo en el brazo. No, de hecho, que tengo más fuerzas en la cabeza. No, la chica, la chica con toda la buena fe del mundo me siento y lo primero que le digo, no me dice nada. Lo primero que le digo, oye, ¿me podría poner la vacuna en el brazo bueno? Porque yo, vale, si duele me va a doler menos en el brazo bueno porque el brazo izquierdo, pues no tengo fuerza. Porque sabe que es literalmente un navajazo, ¿sabes? No, yo que sé. Y me dice, me dice, chica, no, no, sin problema, tal. Y nada, ha sido un pinchazo muy leve, tal. Vale, sin problema, bro. Y de verdad, tipo, no sé. Pero vaya, tampoco, no sé, de momento no estoy notando nada. Que sé que es cierto que a lo que me refiero con exagerar es que, yo que sé, sé que es cierto que de primera mano he visto amigos y demás que lo han pasado mal. Mi madre, por ejemplo, estuvo un poco jodida, además, los primeros días con la vacuna. Pero, joder, tipo, a mí la verdad que pinchazo muy leve y tal. Y ya está, vamos a ver cómo me sienta, la verdad. Pero de momento, no sé. En mi familia igual, ¿eh? También a mi madre también ha sido a mi hijina jodido. Pero a mi madre es más lo mismo. Sí, a mi madre también el primer día, un poco. Vale, pues vamos a aguantar aquí, capilla. Te cubro atrás. No sé por qué le digo capilla cuando es chaqueta eso, tío. Siempre lo confundo. Vale. Pues vamos allá. Vale, me tendrían capilla. No pusieran por atrás, diría. ¿Qué es eso, tío? Eh, eh, ¿este es tú? Se coño, que se está mal rica. ¿Malo? Aguantamos. Eh, ¿qué ha sido eso, tío? Eh, arriba, arriba. Está abriendo arriba. No hay nada inside, por cierto, la madre que me trajo, tú. ¿En serio? Como que no. Cubriendo el bridge, ¿no? Vale, voy, ¿eh? ¿Eso qué es? Vale. No, me está jodeando. Camberonía por aquí. Sí. Vale, construcción la tenemos nosotros. Ah, yo estoy bien aquí. ¿Me puedo meter dentro del shed, si quieres, eh? ¿O te metes tú? Voy yo para... Vale, ¿han abierto construcción? Vale. Vale, ha entrado uno, ¿vale? Ha entrado una vez directamente por ventana. Vale. ¿Está adentro? Está pusea. ¡Qué tal, coño! Justo no pusea, tío. Está adentro de un punto, ¿vale? Dentro de bomba. Ah, pero si no han abierto el bridge, tú. ¿Pero esto qué es, brother? No han abierto el bridge. Me pensaba yo que sí, tío. No lo habían abierto. Ah, pero bueno. A ver, son partidas en las que literalmente el equipo, pues, juega un poco a un Aran, ¿no? En plan, todos juntos a todos. Ese que es el evento de headshot y está la gente, pues, buscando. Me pensaba que estaba el bridge abierto todo el rato, gente. Por los golpes que había... Lama. Ah, no pasa nada, igualmente las... Pero aquí tenemos a la Sofía. Perdón, a la Sofía de la ELA. Pero bueno, gente, son las partidas que nos tocan muchas veces, ¿no? Porque en principio hay muchas veces que nos ha subido, pero, coño, en este caso sí, porque es interesante y tal. Hemos tenido aquí nuestro amigo Dimitri que no se entraba ni donde llovía, ¿sabes? Vaya de la gente. Bueno, por lo menos hemos hablado de varios temas. Igualmente tendréis una partida muy guapa con Sofía en los próximos días con la LMG. Así que nada, espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Seguidme tanto en Instagram como en TikTok, que, bueno, lo tengo desde hace poquito. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.